Pymes, Perú ¿Cuál es su nombre, por favor? Winston Vázquez Acosta ¿Usted vive aquí en un paraíso? Por supuesto, como selvático yo tengo que buscar todo lo que sea ambiente alegre, ambiente natural y sobre todo, esto lo hemos denominado pues un rinconcito de la paz Rinconcito de la paz que no solo... Es el orquidiario Es el orquidiario, pero usted claro tiene un negocio acá muy interesante, un recreo turístico Por supuesto que dentro de todas las actividades que realizamos una de ellas está la particularidad de conservar el medio ambiente y especialmente nuestras orquidias que es prácticamente es algo emblemático de lo que es el saber, el conocer de Moyobamba Valorar la vida Ahora, ¿cuántos años usted desarrollando este cuidado de las orquidias? Bueno, llevo tres años y yo creo que esta es una oportunidad para felicitar primeramente al municipio local así como también al Ministerio de Industria y Turismo por continuar con esta labor de dar a conocer al mundo entero todo lo que es la conservación y el apoyo que debemos dar para que nuestra naturaleza siga fortaleciéndose siga con la... floreciendo prácticamente y creo que esta es una decimosexta edición de la semana turística La semana turística de la orquidia Ahora, usted va a ser premiado, ha ocupado un tercer lugar dentro de toda una selección de participantes ¿Cómo lo toma? Bueno, no esperaba tal reconocimiento pero lo tomo con alegría y con Moyobino quiero aprovechar esta oportunidad también para dar la iniciativa a nuestro personal que vive acá en Moyobamba de que conserven la naturaleza especialmente nuestras orquidias que no traten de destruirlo Muchísimas gracias Muy amable